Mi niño yo a Dios pedí que te enviara a ti a mi hogar y mi oración Él contestó y es así que aquí tú estás Mi dulce amor, mi bendición viniste a mi cual don celestial Mas siempre supe que aquí para servir a Dios vivirás De mi lado tú te alejarás Más contigo mi amor te llevarás Mi dulce bien, donde tú estés, te guardaré mi corazón Y si ayudas de pedir, seré respuesta a tu oración Mi dulce bien a Dios pedí que te enviara a ti a mi hogar Y mi oración Él contestó y es así que aquí tú estás Más contigo mi amor 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 Más contigo mi amor